Chicos, estamos aquí para la realización de la Activity Number 3. Ok, let's begin. Vamos a irnos acá a Contenido del curso. Muy bien. Proyecto. Activity 3. Y acá, recordando que antes de hacer las evidencias, debemos pasar por Material and Support Material 3, donde vamos a encontrar, aquí veo la flechita, donde vamos a encontrar todo el material de práctica. Es excelente, chicos. Tiene pronunciación, tiene vocabulario, tiene gramática, reading, todo. Entonces, aquí recuerden que es la parte de Multimedia Version, y esta es la descargable. Aparte de esto, tenemos Support Materials, y tenemos el glosario. Esto también es como un tallercito que ustedes pueden hacer para practicar más. Ahora bien, si ustedes quieren saber las respuestas de ese material, está en este, en la pestaña 4, Support Material. Muy bien, chicos. Ahora sí, vámonos a las Evidences. Vamos a darle clic acá. Aquí en la primera parte, vamos a ver las instrucciones de cuáles son las evidencias que efectivamente tenemos que hacer. La primera que vamos a presentar es My Ideal Home. Excellent. Para esta evidencia, nos vamos a ir directamente al foro. Este es el foro. Ustedes pueden darle aquí en foro, y los vaya a dar directamente a las opciones iniciales, y pueden ver aquí foro. Este caso se llama foro My Ideal Home. Recuerden utilizar las descripciones requeridas. Por ejemplo, aquí dice foro My Ideal Home. En este caso, dependiendo del curso que ustedes estén, aquí la fecha va a cambiar. Lo importante es que utilicemos el uso del there is y el there are. El traductor no es recomendable, a no ser que sea para pronunciación, porque la idea no es que copien y peguen el contenido, sino que ustedes mismos produzcan su propio texto a través de lo que estudian en su material de apoyo y demás conocimiento que tengan. Aquí les doy un ejemplo. Este es mi ejemplo de My Ideal Home. Entonces, ustedes lo leen muy bien. Se pueden basar en esta para hacer el de ustedes. Utilizando el vocabulario que vemos ahí, parte de la casa, la casa, there is, there are. Y ya luego ustedes van a darle aquí. Van a escribir acá su texto. Y finalmente le van a dar en responder. Perfect. Very good. Como saben, miren que aquí ya algunos han participado. Esa sería la primera evidencia a realizar. Entonces, recuerden leer siempre las indicaciones. Dependiendo del curso que ustedes tengan, puedo estar cambiando las indicaciones. ¿Ok? Bueno. Entonces, devolviéndome aquí a las evidencias, seguimos a la siguiente. Number three. O bueno, recordarles que en el foro siempre les va la retroalimentación. Ustedes van a ver abajo, se les coloque un comentario. Ese comentario lo tienen en cuenta de mis apreciaciones a las evidencias que ustedes acabaron de realizar. Bueno, entonces aquí dice Interactive Activity My City. Muy bien. Para esta, voy a ir aquí en Ver Scorn. Correcto. En este momento, dejo un momentico que cargue. Si ustedes ven que en este navegador les molesta, por ejemplo en Google Chrome, lo pueden cambiar al Edge o lo pueden cambiar al Mozilla Firefox. ¿Qué debemos hacer aquí? Listo. Voy a darle aquí en Next. La chica debe encontrar diferentes partes del mapa. En este momento yo la voy a silenciar para poder explicarles bien. Entonces, para encontrar diferentes partes del mapa, necesitamos encontrar algunas especificaciones. ¿Qué es lo que les recomiendo acá? Primero que todo. Lo primero que les recomiendo es que le puedan tomar un pantallazo o escriben esta instrucción porque cuando ustedes le van a dar click, desaparece. Entonces dice This place is on the corner of Palm and Tower Streets. O sea que este lugar queda en la esquina ¿Sí? Entre Palm y Tower Streets. Aquí está Palm Street y Tower Streets. O sea que en esta esquina ¿Qué queda? Restaurant. Bueno, darle click acá. Voy a indicar el lugar que me describió aquí. Recuerden que para ustedes aprender las direcciones y esto que estamos viendo en esta evidencia, primero vamos a estudiar en nuestro... debemos ir a estudiar nuestro material de apoyo. Ese fue el primero que yo les indiqué a ustedes. Bueno, entonces aquí le voy a dar en restaurant a ver qué pasa. Muy, very good. Si te aparece ese chulito, perfect. You got a document. Significa que ya tienes una parte del documento para completar ese mapa. Vamos a hacer otra más. Vamos a hacer otra más. Miren que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 partes del mapa. Vamos a hacer la segunda. This place is on Tower Streets behind the school. Le tomo una fotito, lo escribo para leerlo detenidamente y hacerlo. This place is on Tower Streets. Listo. Estamos aquí en Tower Streets. Behind the school. O sea, que detrás de la escuela. ¿Qué queda en Tower Streets y que esté detrás de la escuela? Excellent. Library. Damos clic acá para que desaparezca el globito y identificamos library. Excellent. Good job. So we got two parts of the map. Bueno, entonces les quiero mostrar qué pasa cuando escogemos la errónea. Dice, This place is on Clumb Avenue next to the gym. Clumb Avenue next to the gym. Al lado del gym. Si yo selecciono una incorrecta, ¿qué pasa? Se destruye el lugar que debías seleccionar. Entonces ya ven que ahí ya tenemos tres. Porque ya saben que esta es la siguiente, ¿no? y así sucesivamente ustedes siguen. Le dan clic en el globito e identifican el lugar según la explicación. Bueno, ustedes terminan. Recuerden que deben tomarle un pantallazo al final de la actividad cuando les diga como que lo hicieron muy bien para que si en el momento no les aparece la nota en calificaciones ustedes porfa me la mandan por el whatsapp y yo con mucho gusto se las corrijo. Si la nota no les aparece en 24 horas me lo comunican al whatsapp y yo se las corrijo con el pantallazo que le tomas al final de esta actividad. Es como el plan B, ¿no? Bueno, yo lo voy a cerrar pero ustedes la finalizan, ¿correcto? Bueno, la siguiente actividad. Aquí, recordándoles que en esta evidencia les estoy diciendo que no la tienen que realizar. O sea, esta evidencia que se llama The Perfect Neighborhood for Each Person si la encuentran en su curso no hay que realizarla. Al menos en el curso de la Teacherlina. ¿Correcto? Entonces, esta no la tienen que realizar. Aquí les coloqué la nota. Quizás en otro curso varíe pero acá les puse no deben hacer esta evidencia. Siempre deben hacer las evidencias que estén estipuladas en el cronograma que el instructor les comparte a ustedes y que está aquí obviamente en la plataforma. Recuerden que está aquí en Schedule. Bueno, esta sí hay que hacerla. Se llama Talking About My Neighborhood. En este caso nos dice que descarguemos un archivo para poder leer qué debemos hacer. Bueno, entonces aquí nos descarga creo que un PDF. Correcto. Y dice que debemos grabar una descripción acerca de nuestro Neighborhood. Grabe un archivo de audio describiendo su barrio. ¿Qué debemos incluir en esta información? Dónde queda la casa, lugares de interés, opciones de transporte y actividades de interés que se puedan realizar. También indicar cómo llegar a tu casa desde la estación más cercana al bus. Toda esta información para practicarla está en el material de apoyo que les indiqué al inicio de este tutorial. ¿Sí? Ahí está todo el contenido para que practiquen cómo decirlo, etc. Aquí podemos utilizar y es necesario el There Is y el There Are. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo podemos hacer. My neighborhood is called Eastwood. There is a big shopping mall. There are some restaurants and a nice bar. Also, there is a cinema and a gym to do exercise. There is a big park to go for a walk. There is a bus stop and there are taxis too. My house is located across from the post office on the corner of Square Avenue and Palm Street. I love my neighborhood. Muy bien. Entonces, ahí también les indiqué la pronunciación para que puedan practicar basado en esta van a hacer ustedes su descripción. ¿Ok? Adicionalmente, vamos a hacer un mapita sencillito. No, profes, que no sé dibujar, no sé cómo hacerlo. Puede ser algo muy sencillo, puede ser una fotito de Google Maps, como ustedes quieran, algo que sea muy simbólico. pero lo más importante es la grabación que ustedes hagan. Bueno chicos, eso sería todo. Ahí estarían las tres evidences that we have to do in activity number three. Have a good day. Take care. Bye bye.